Bienvenidos a todos y a todas a los cursos online de Redin. Recordad que podéis haceros usuarios de Redin en nuestra web y con el carnet acceder a todos nuestros servicios, como por ejemplo nuestra plataforma de formación online o acceso libre a nuestras salas. Os dejamos los enlaces en la caja de información. ¿Quieres convertir un documento PDF en formato Word de una manera sencilla y rápida? Te decimos cómo. Desde la pestaña Vista seleccionamos la opción Esquema. Marcamos sobre la opción Mostrar documento y nos aparece la opción Insertar. Presionamos para traer nuestro documento PDF y ya solamente tenemos que marcar Cerrar vista esquema para tener nuestro documento en Word. Si te ha parecido útil nuestro vídeo, dale a Me Gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuevos vídeos. Gracias por formarte con Redin. Para más información puedes visitar nuestra página web o nuestro blog y seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!